Hey, que no sigas más y simulando, con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal, y que este sitio no te está gustando, solo faltan unas copas más Dice que le gusta el bono, y baladas fue un montón, pero cuando está en la disco, ella pone reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca, hey Y la viera en su casa, resulta como no, pero cuando está en la disco, ella pone reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando ella ve, le encanta que la ve, cuando se reverie Le encanta que la ve, cuando ella ve, le encanta que la ve, cuando se reverie Hey, mami tú a mí no me engañas, y yo conozco bien tu maña, y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom, te pare lo de la luz, mueve ese gordito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el horde Y no le das que un montón Pero cuando está en la disco Le pone negatón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Que la viera en su casa Sienta como no Pero cuando está en la disco Le pone negatón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella se ve Le encanta que la ve Cuando se revenía Le encanta que la ve Cuando ella se ve Le encanta que la ve Cuando se revenía Marruzo, maestro Con la lírica de Cacete Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Cuo트�emos con la vía Tyler straga lo Tu dan ничего en nose El vacío La vacío Pero es que te ha Danquob Ayubel